Es importante que la comunidad nacional, que la comunidad internacional sepa lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestro país. Es importante que toda la gente sepa que en el estado de Anzuategui, que en Nueva Esparta, las acciones drásticas de los estudiantes han llegado al punto de tener que coserse la boca, porque hemos visto un secretario general de la OEA que inconsultamente no se ha pronunciado en torno a los problemas de Venezuela. Ahora nosotros queremos decirle al presidente de la república y a toda la gente que nos están viendo que hemos tendido puentes internacionales. Hemos visto que la internacional socialista de jóvenes de una u otra forma ha tomado en cuenta los problemas sociales que ha tenido Venezuela y en su propia asamblea, la cual será el día primero de octubre, tomará en cuenta y discutirán y se abrirá un debate sobre los problemas sociales y sobre todo el problema de los presos políticos de Venezuela y sobre todo el problema de los presos universitarios que están en nuestra nación. También es importante informarles que se han adelantado las conversaciones. La Organización de Estados Americanos está al tanto de lo que está ocurriendo. El mundo sabe lo que está ocurriendo. Próximamente vendrán grandes comentarios, grandes pronunciamientos de la comunidad internacional. Es importante decirles tanto al embajador de la Organización de Estados Americanos de Venezuela como a todos los embajadores que esto no es ningún circo, que esto no es ninguna pantomima, esto es algo serio. Los estudiantes están asumiendo una posición con compromiso, con sacrificio. Aquí se ha visto como los estudiantes han salido descompensados, como decía mi compañero Pedro Marcano. Y es importante ratificar que el movimiento estudiantil en Venezuela sigue en pie de lucha, que el movimiento estudiantil en Venezuela no se ha pagado, que el movimiento estudiantil de Venezuela sigue tomando la agenda social y los problemas de las comunidades como algo prioritario. Vamos a informar que en el estado Carabobo hay en este momento 22 compañeros en huelga de hambre, que en el estado Anzuategui, en lo que respecta a la ciudad de Barcelona hay 12, y en la ciudad de Anaco hay 5 más compañeros que se han unido a la huelga de hambre. En Barquisimeto hay 5 estudiantes, en Maracaibo hay 10 estudiantes, en Aragua hay 18, en Mérida 6, en el estado Nueva Esparta 2, en San Cristóbal 8. Es importante también nombrar que en portugués hay 5, y que aquí en Caracas hay alrededor de 70 estudiantes, señores. Son 70 familias que están sufriendo porque sus muchachos, los hijos del futuro, están aquí en estos momentos pasando hambre para que haya una respuesta internacional sobre el problema de los derechos humanos. Queremos una salida humanitaria, queremos que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se pronuncie. ¿Hasta cuándo tanta impunidad con los presos políticos, con la familia, con Richard Blanco, con los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, con toda esa gente que está presa? Nosotros obtuvimos, si se quiere, una pequeña victoria que no tuvo nada que ver con nuestro objetivo, pero que la asumimos con mucha humildad, que fue la liberación de nuestro compañero Julio Rivas, y la aceptamos humildemente, con mucha sencillez, pero nosotros vinimos aquí con un objetivo bien trazado, que es que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos tome parte sobre el problema que está pasando en Venezuela. Y el objetivo se va a cumplir, compañeros, porque esta huelga de hambre se levantará a nivel nacional cuando cumplamos el objetivo, y esto será próximamente porque estamos convencidos y seguiremos teniendo los puentes internacionales. Hacemos un llamado a todos los medios de comunicación social, a toda la prensa escrita, audiovisual y radial, tanto de Venezuela como de todo el mundo, que esté atento a los siguientes pronunciamientos, que esté atento a lo que ocurrirá en el mundo, porque sabemos que los estudiantes de todos los países, tanto de nuestro continente como de los demás continentes, están pendientes de lo que está ocurriendo. Esas lágrimas de esas madres, esas lágrimas de esos padres que ven a sus muchachos en esas camillas sentados, porque tienen bien trazado en sus mentes un compromiso de país, no serán en vano. Esas lágrimas serán recompensadas con un nuevo país, con una nueva Venezuela. Y desde aquí llamamos que el movimiento estudiantil venezolano continúe en pie de lucha más que nunca y claramente comprometido con nuestro objetivo. Palabras entonces de Ángel Arellano, estudiante de la Universidad Santa María del núcleo Anzuateguiel, pues daba este balance de lo que ha sido esta huelga de hambre, que ya el día de hoy cumpliría seis días por ahora, en lo que llegue la noche serían siete días, de que algunos de estos estudiantes que iniciaron la huelga el primer día, pues entonces ya tienen siete días sin comer, otros pues se han ido uniendo a esta protesta que busca la liberación de los presos políticos en el país. Por ahora la información que nosotros tenemos acá la estaremos ampliando en la próxima emisión de Noticias Globovisión.